Haciendo una reseña, una pequeña reseña de lo que estuvimos comentando en el programa pasado, ahora sí que retomando lo que hablamos en el programa, de las cualidades, vimos, desarrollaste cinco cualidades que el padre debe tener, que un padre, entonces, no sé si quieras decir rapidito, hacer un resumen de lo que hablaste y luego empezamos con las otras cinco cualidades que nos faltaban. Así es Alberto, pues sí, platicábamos el lunes pasado que ninguno de nosotros, los hijos no llegan con un manual, ¿verdad? No llegan con un manual de instrucciones, nuestros hijos y bueno, como seres humanos hemos alcanzado bastantes niveles en la ciencia, en la tecnología, pero hemos perdido lo más importante. Hablábamos de esa parte, ¿no? Que hemos perdido lo más importante que es la paternidad. Hemos perdido la parte de criar hijos que estén sanos en todos los aspectos, en la parte física, en la emocional, en la espiritual. Entonces, nos hemos perdido un poquito en esa parte y bueno, parte de lo que hacemos con estas charlas, con estas conferencias que hoy damos, que es precisamente recordarnos, ¿verdad? ¿Cuáles son esas cualidades o qué es lo que podríamos nosotros hacer? ¿Qué es lo que hemos hecho y que nos ha funcionado en nuestras casas, verdad? Para poder retomar esos principios y esos valores y en este caso hablando de la paternidad, bueno, cómo poder desarrollar la paternidad de una mejor manera adquiriendo esas o siguiendo esas cualidades de las que platicábamos, ¿no? Hablábamos de cinco cualidades que las desarrollamos, que la primera de ellas hablábamos de que tenemos que ser padres en quienes nuestros hijos puedan tener la confianza, ¿no? De que ellos puedan confiar. Esto quiere decir que lo que nosotros le prometemos lo cumplimos. Esa es una manera, por ejemplo, de cómo ganar su confianza, ¿no? De cumplir lo que nosotros decidimos hacia ellos. Luego hablábamos de la segunda cualidad, que era que nuestro hijo sepa que nosotros podemos estar para consolarlos, ¿no? Que seamos un padre que sirva de consuelo. Eso es bien importante. Ante alguna situación, algún problema que nuestros hijos tengan, por más insignificante que pueda ser para nosotros, pero para ellos puede ser una tormenta, ¿verdad? Y nosotros creemos que no pasa nada, pues, por la diferencia, a lo mejor, de edades que tenemos. La mentalidad de un niño no es la misma que la de nosotros. Que la tercera cualidad de la que platicábamos es que seamos padres, que sepamos ser amigos de nuestros hijos, ¿no? Que ellos tengan la confianza de poderse acercar a nosotros, de que aprendamos a escuchar cuáles son sus inquietudes, sus necesidades, dedicarles tiempo, estar con ellos. ¿Por qué? Porque es parte importante también de poder tener una amistad con nuestros hijos y no nada más fungir como una figura paternal que provee el dinero y nada más, ¿no? Sino que tenemos que ir más allá en toda la parte emocional que platicábamos. La cuarta, la cuarta cualidad que comentamos es que tenemos que ser padres que sepamos dar refugio y protección a nuestros hijos. Esto es bien importante porque muchas veces nuestros hijos, cuando no sienten esa parte en casa, cuando ellos no ven el apoyo de sus papás, pues, van generándose vacíos en ellos. Y esos vacíos, pues, luego los empiezan a llenar fuera de la casa con algún otro tipo de situaciones como alcohol, drogas o algún otro tipo de malos hábitos que pueden generar en ellos precisamente. ¿Por qué? Porque en casa no se sienten protegidos, porque en casa no ven que hay un refugio donde ellos puedan tener un papá que los escucha, un papá que los ayuda ante alguna situación difícil, que los comprende o que los acepta simplemente como son, ¿verdad? Porque a veces también hay rechazo por parte de los papás hacia los hijos. Y la quinta cualidad que platicábamos es que tenemos que ser padres que sepamos expresar libremente el amor, ¿verdad? Esto es bien importante porque un hijo, un niño que crece con padres que le expresan el amor libremente, son niños que más adelante también van a tener mayor seguridad, van a tener también, ellos de cierta manera van a manifestar lo mismo hacia sus semejantes, ¿no? Entonces, para los niños como expresar el amor, para ellos lo expresan con tiempo. Prácticamente un niño cuando ve que nosotros estamos con ellos, que les dedicamos tiempo de calidad, es la manera en que ellos saben que nosotros les amamos, ¿verdad? Que nosotros les queremos. Entonces, en manera de lo posible, pues poder pasar tiempo, así sea una hora, doctor, una hora y media, dos horas, media hora, pero que sea tiempo de calidad, que podamos estarles dedicando realmente, dejar el celular, dejar la televisión, dejar el cansancio, porque a veces llegamos cansados del trabajo y ese lo usamos como pretexto. Pues bueno, tenemos que entrarle al toro por los cuernos, ¿verdad? Y dedicarles ese tiempo a nuestros hijos. Ok. Oye, Jesús, bueno, queremos informarle a la gente que se conectó a través de Facebook Live, que, pues bueno, eres una persona que ya tiene tiempo aquí en la fraternidad, junto con su esposa, manejan una cartera muy especial aquí en Cinex, y ahora, ahora, este, en este programa, nos da mucho gusto, Jesús, te pedimos que invitaras a tu hijo. Yo creo que podríamos dejarlo en el segundo bloque, pero a mí me gustaría de una vez, si tiene alguna cosa que hacer, alguna, le quisiera hacer algunas preguntas. Sí, Jesús Daniel. Sí, está bien. ¿Estás listo? Sí. Mira, Jesús Daniel, ¿cuánto tiempo tienes aquí en Cinex? Sí, llevo cuatro años, pero este último año no he estado asistiendo por lo de la pandemia. Ok. ¿Qué te ha dejado Cinex para ti, como joven? Pues que la familia es muy importante, que hay que tener una buena relación con la familia, porque, pues como ya lo mencionó mi papá, pues lo que siembras, cosechas. Entonces, si en la familia sembramos amor, pues también vamos a cosechar amor y buenos sentimientos entre uno y otro. Nos da mucho gusto, Jesús Daniel, que hayas aceptado la invitación. Otra pregunta, Jesús Daniel. ¿Cómo era tu relación antes de llegar a Cinex y después de haber obtenido todas esas enseñanzas aquí en Cinex? ¿Cómo es ahora tu vida? ¿Cómo fue antes y cómo es ahora tu vida? Pues yo cuando empecé a asistir yo, pues por mi parte a Cinex, pues estaba muy chico. Entonces, pues realmente no alcancé a notar todos esos cambios, porque pues todavía no, o sea, yo todavía no alcanzaba a ver los problemas que tenía. Pero sí recuerdo que en la escuela yo tenía una conducta, pues no muy buena, con mis compañeros, con mis profesores, y pues eso es algo que ahora me doy cuenta y pues he estado tratando de mejorar y sí me he ayudado de la fraternidad. Correcto, qué bueno. Oye, ¿qué mensaje les harías tú a los jóvenes? Creo que tienes, Jesús Daniel. 16 años. Andale, qué bueno, muy buena edad. Y hace cuatro años que entraste a Cinex, fíjate todo el camino tan padre que te queda de, que nos hubiera, que hubiera dado yo por haber invitado más joven a Cinex, no hubiéramos conocido tantos errores. Yo sé que te va a dar muchas cosas positivas. Última pregunta, Jesús Daniel. ¿Qué mensaje les puedes dar a los jóvenes de tu edad con respecto a Cinex? Pues que se acerquen a la fraternidad. Es un lugar muy padre, somos muchos amigos y actividades padres. Hay conferencias muy interesantes y pues nos dan consejos básicamente que pues si nosotros seguimos, pues nos va a ir bien. Eso. Muchísimas gracias, Jesús Daniel. Muchas gracias por haber aceptado estar aquí con tu padre y compartir esta charla. Ahí está el mensaje de un joven para los demás jóvenes que se quieran adherir a esta organización. Yo sé que si su vida es buena, va a ser mejor. Y su vida pues la traían mal y aquí la van a enveresar. Aquí están escuchando a un joven que tiene su testimonio y de cambio de vida. Cómo era su vida antes de conocer Cinex y cómo obtuvo esa sabiduría o esa tranquilidad, esa paz para mejorar su vida. Bueno, el tiempo está difícil, es muy poco tiempo, Jesús, pero vamos a continuar en el segundo bloque, Jesús. Vamos a dar un espacio comerciales y regresamos con ustedes en el segundo bloque con las otras cinco cualidades. Claro que sí, claro que sí, Alberto. Gracias. Bueno, pues agradecemos a toda esa gente que se está conectando, que está conectada ahorita que los próximos que se conecten. Agradecemos sus comentarios, que nos hagan a nuestras redes, a nuestros medios. Y le recordamos que tenemos siempre los lunes a las cinco de la tarde con la radio, a través de Magnética en el Facebook Live y a las ocho tenemos otro programa, a las ocho p.m. Entonces, la gente que quiera hacer algún comentario o una pregunta, algo que quiera decirnos, por favor, se pueden comunicar a Cinex con el hijo y medio, matrimonio, Cinex México, Cinex Jóvenes México, www.cinexmexico.org. Y pues regresamos en un rato. Estamos transmitiendo desde el hospital, Jesús. ¿Y eso por qué? Porque todavía no nos entregan a mi hija y pues se acaba de aliviar. Ah, sí, cierto. Felicidades. Ayer se alivió a las diez de la mañana. Y es una bebé, una niña bien linda, bien hermosa. No, pues muchas felicidades, muchas felicidades a Alberto Matita. Les mandamos un fuerte abrazo, ¿verdad? Y este, pues qué mejor regalo del día del padre. Yo, nieto. Ay, 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 ¿cómo ves? Oh, qué padre, qué bueno. Les mandamos un saludo, un abrazo a Alejandro, a su esposo y que todo esté, primeramente Dios, muy bien. Sí, gracias. Sí, gracias, Jesús. Pues vamos a seguir ahorita en el otro bloque. Vamos a seguir con las otras cinco cualidades. ¿Sí? Sí, claro, claro que sí. Ok. Ok. Estaba aquí como de su, una nueva, una nueva. Integrante de la familia. Integrante de la familia. Qué padre. Qué padre. Y Ale, ¿está bien? Sí, cómo no, todo está bien. Como se me dio, todo está bien. Qué bueno. No, pues qué rápido se pasó el tiempo, Doc. Sí, sí, rapidísimo. Ya fue. Bueno, pues creo que ya vamos a, ya estamos, ya estamos en el segundo bloque, Jesús. Ya estamos en, en Facebook Live. Les damos la bienvenida a la gente que se acaba de conectar. Estamos platicando de Dios y yo. Este, vamos, estamos con las cualidades, las diez cualidades que un padre debe tener. Así es, Alberto. Bueno, pues las, las siguientes cinco cualidades que quedaron pendientes es, bueno, la sexta es que se, que seamos padres, que sepamos disciplinar, ¿verdad? Porque a veces creemos que, que simplemente con el hecho de darle un cinturonazo, una nalgada, un corrón y una regañada tamaño acme, ¿verdad? Creemos que, que con eso disciplinamos, pero no, aquí hemos aprendido que, que la disciplina tiene que ser con respeto y con amor, ¿verdad? Eh, tenemos que establecer límites claros, razonables, aplicar correcciones también de acuerdo a la edad de nuestros hijos. Y, y que actuemos, ahora sí que ese comercial famoso que decía que cuenten hasta diez, porque muchas veces actuamos por enojo, ¿verdad? Y, y luego a lo mejor analizamos las cosas y decimos, ay, es que a lo mejor no era para tanto, ¿no? Entonces sí, sí tener la, la cabeza fría, la mente fría y, y por ejemplo a Jesús Daniel, él, 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 digo, cuando nosotros llegamos a esta fraternidad, pues él tenía seis años. Él, él, él lo comenta, de algunas cosas se acuerda, ¿verdad? De nuestro carácter, de la manera en que, que Paola y yo discutíamos y hacíamos las cosas y, y por ejemplo, él se acuerda de, de que quien era más duro con él era Paola, ¿verdad? De la manera que lo corregía, ¿verdad? Creyendo que, que eso era lo, lo mejor para él cuando nos dimos cuenta, pues que no, porque al contrario, él como lo comentó, pues todas esas situaciones le afectó. Después en su escuela. Entonces sí tenemos que tener, eh, aprender a establecer límites claros y razonables a nuestros hijos de acuerdo a sus edades, aplicar las correcciones de acuerdo a su edad y actuar con amor y no, y no por enojo. La, la séptima cualidad que, que debemos de buscar, pues es que sea, que seamos padres que saben perdonar, ¿verdad? Eh, el hecho de que, que los perdonemos por sus errores no significa que aprobamos su conducta, ¿verdad? Eh, yo por ejemplo con, con Jesús Daniel, pues a veces él tiene alguna, alguna conducta, alguna actitud o algo. Por ejemplo, en su escuela, eh, él reprobó, reprobó unas materias. Entonces, eh, pues lejos de, 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 sí, le dije, bueno, está bien, ok, vamos a echarle ganas, ¿qué necesitas? Lejos de, 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 de enfadarme, pues más bien demostrarle que estamos para apoyarlo, que estamos para ayudarlo, ¿verdad? A lo que él, a lo que él, a lo que él, a lo que él necesita. Entonces, pero no significa que yo estuve de acuerdo, ¿verdad? Con, con el hecho de que se haya llevado esa materia. Entonces, eh, y, y practicando el perdón con nuestros hijos es la manera que también enseñamos a que ellos sepan perdonar, ¿verdad? Que, que hemos aprendido que el perdón es algo muy, muy, muy bueno para nuestra salud, para nuestro bien espiritual, emocional, porque el perdón, sabemos que, que cuando no perdonamos, guardamos mucho resentimiento, orgullo, guardamos muchas cosas que luego esas, nos hacen daño en la salud, en la salud, ¿verdad? Esas enfermedades psicosomáticas que sabemos que, que llegan precisamente porque tenemos guardados tantos rencores, tanto odio en nuestra vida y que la persona a la que no hemos perdonado anda como si nada y, y es un venenito que nos comemos nosotros. Entonces sabemos que tenemos que aprender a perdonar y enseñarle a nuestros hijos que es un, es un principio fundamental que ellos deben de, de entender también. Y, y cómo es que nosotros podamos hacerlo con ellos. El, el octavo, la octava cualidad es que tenemos que ser un padre que sabe respetar. Y, ¿cómo podemos nosotros demostrar ese respeto hacia nos, hacia nuestros hijos? Pues es primero reconocerlos, que ellos le dan valor o que enriquecen nuestra vida. Aceptando que también podemos aprender de ellos, valorando sus dones, sus talentos, apreciando su personalidad, no rechazándolos, ¿verdad? Y, ¿verdad? Y el comportamiento de nuestros hijos, pues muchas veces es el vivo, el vivo reflejo de lo que aprenden y de lo que ven en, 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 en casa, ¿verdad? Yo les comentaba en el, en el programa anterior que Jesús Daniel, cuando tenía cinco o seis años, él, en la escuela, pues, él, él, él reflejaba toda esa parte con, con, con sus compañeros de clase, este, con sus maestras, como él lo acaba de comentar, ¿verdad? Entonces, para él, pues, fue una situación, pues, difícil, porque sí tuvimos, o sea, tuvimos que apoyarlo, tuvimos que ir con un profesional, tuvo un tratamiento, pero luego también llegó a esta fraternidad hace cuatro años y le ayudó. Pero, sobre todo, estamos bien seguros que lo que le ayudó a él es el ejemplo, es la manera diferente en que empezamos a, a, a tratar a nuestro hijo, a educar a nuestro hijo en casa, ¿no? Ahora, con, con, con principios, con valores, siguiendo estas, estas cualidades, ¿verdad? Tratando de las, de ponerlas en práctica. Creemos que eso le, le, le ayudó también a él, a que él saliera rápido y adelante de, de todas esas situaciones que él, que él tenía. La, la, la otra es la nueve, es que tenemos que ser un padre que sabe proveer. A veces creemos que con el hecho de dar dinero, doctor, este, ya, es nuestra única responsabilidad. Pues, yo cumplo con llevar dinero a la casa, con que estén bien y ya. Pero no, bueno, al menos yo he aprendido aquí que, que no es, que no es lo principal. Yo lo he comentado que antes de llegar a esta organización, yo era un proveedor económico nada más. Eh, los problemas emocionales, eh, que tenía con, 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 con mi esposa. Teníamos problemas ya de, eh, cada quien vivía en su rollo. Eh, yo prefería irme con mis amigos o a otro lado antes que llegar a casa, ¿verdad? Porque precisamente no quería tener problemas. No pasaba, sí, jugaba mucho con mi hijo, o sea, sí, sí, yo sí me acuerdo. Yo siempre he sido muy, muy niñero, pero, pues, bueno, ya, yo saliendo de mi trabajo, no, no, no. Yo les decía, yo, yo tengo, cumplo con, con el dinero, cumplo con pagar la renta, los gastos, y creía que eso era todo. Y debemos de también proveer seguridad y protección. Educación, formación, amor, comprensión, tiempo y atención de calidad. Y algo bien importante también, aprenderles a dar lo que es la provisión de lo espiritual, ¿no? Entonces, eh, es parte de nuestra responsabilidad como padres proveer todas estas cosas, no nada más el dinero que, que creemos que eso es lo, lo importante. Sí, sí, el dinero, pues claro que es, es importante, pero hay cosas más, hay cosas intangibles que son más importantes que son las que, las que comentábamos, doctor. Y la cualidad número 10 es que, que tenemos que ser padres, que sepamos guiar a nuestros hijos, que sepamos a dónde los queremos encaminar, ¿sí? Que sepamos como familia, ¿verdad? A dónde los queremos llevar, el, el camino que les estamos marcando y trazando, ¿sí? Que, que seamos nosotros quienes, quienes les podamos dar esa guía, porque hoy, hoy hay tanta influencia a través del, del internet, a través de las películas, de las series, de, digo, que, que luego nuestros hijos pueden, pueden, pueden ver como modelos a seguir, ¿no? Este, este, porque son famosos, pero son famosos que a veces tienen hábitos, hábitos que no son buenos para, para, para la salud, o etcétera. Entonces, muchas veces nuestros hijos siguen, siguen a esas personas como guías, ¿no? Y empiezan a hacer las cosas que, que, que ellos hacen, ¿no? Y más con esto que se puso de moda internet, los desafíos, o cómo se llaman esas partes que, que ponían como retos, ¿no? Entonces, y ahí andaban y, 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 y hubo, hubo muchos accidentes, ¿verdad? Entonces, sí, sí es bien importante que, que nosotros funjamos como guías de nuestros hijos, que nosotros les tracemos el camino para que ellos puedan, pues, para que ellos puedan ser buenos, buenos hombres cuando crezcan buenas mujeres. Y, este, con principios, con valores que tengan raíces fuertes, ¿verdad? Para que, en, en el momento en que a ellos les llegue la tormenta, pues, pues, estén firmes en sus convicciones, ¿no? Porque, al final de cuentas, como yo te lo comenté, doctor, cuando yo, en mi adolescencia, empecé a tomar malas decisiones, en mi casa siempre me inculcaron principios y siempre me inculcaron valores. Pero, sin embargo, pues, sí, tuve un, tuve unos años de rebeldía fuerte, pero, al final de cuentas, si las raíces son, son fuertes, si las raíces están bien fortalecidas, pues, tarde que temprano volvemos al, al carril, ¿no? Y, bueno, yo doy gracias a Dios porque sí, así fue en mi caso, ¿verdad? Claro, porque fue también parte de que cuando llego a esta organización, pues, conozco esas herramientas y empiezo a seguirlas y es lo que nos ha ayudado a, como familia, poder salir adelante, ¿no? Entonces, hemos visto que los hijos hacen lo que, los hijos no hacen lo que les digamos que hagan, sino que ellos van a hacer lo que ven que nosotros hacemos. Entonces, por ejemplo, Jesús Daniel, en alguna ocasión me preguntó, estaba más pequeño, me dice, oye, papá, ¿por qué? Yo nunca te he visto a ti borracho, por ejemplo. Este, entonces, ¿por qué? Porque no, no es algo que yo acostumbro a hacer ya, ¿verdad? Este, ni nadie me obligó a dejarlo de hacer. Fue una decisión personal y es el ejemplo que yo le quiero dar a él, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo yo decirle a él, sabes que no tomes, no hagas esto cuando yo lo hago? Sería, sería algo como que no, no, no es, no concuerdo. Entonces, es bien importante que eduquemos también con el ejemplo, doctor. Y también hay maneras en las que le podemos demostrar que amamos a nuestro hijo, prestándole atención, buscarlo, escucharlo, jugar con él, tomarlo de las manos, halagarlo, este, maravillarse de sus logros, ser agradecidos con nuestros hijos, ser flexibles, confiar en ellos, mirarlo hacia los ojos, animarlos. Entonces, digo, hay tantas cosas que podemos poner en práctica con ellos, tomarlos en cuenta para las decisiones en casa, ¿verdad? Apreciar sus diferencias, contestar sus preguntas, pedirle perdón cuando nos equivocamos con ellos. Y, y bueno, son parte de, de las formas en las que nosotros podemos demostrar a ellos que, que los amamos, que estamos con ellos y que los vamos a apoyar, doctor. Así es, así es, Jesús. Mira, ya se nos acabó el tiempo, pero ya estamos por despedir el programa. Jesús, me gustaría que dijeras las palabras que siempre, es un salísimo, por favor. Así es, pues bien, a todos aquellos que, que nos están escuchando, eh, les voy a, a comentar unas palabras que si las pueden repetir donde ustedes están, ya sea en su interior o en voz audible, pues, es un compromiso que, que nosotros siempre, en cada programa y en cada reunión de FINEC hacemos. Eh, y bueno, dice, en esta tarde, reconozco que no he sido la, el padre que debo ser, reconozco que he fallado, y por eso me arrepiento y pido perdón. Hoy pongo mi vida, mi familia, mi trabajo, mi negocio, mis anhelos, mis necesidades, mi salud en manos de Dios, y acepto y reconozco a Jesucristo libremente como mi señor, mi salvador, y las, y le doy gracias por aceptarme tal y como soy. Muchas gracias, Jesús, gracias por las palabras, un compromiso que se hace casi siempre, que es un programa, una charla, un mes, y no me queda otra cosa, nada más que agradecerte, Jesús, tu espacio, tu tiempo que te diste, gracias también, Jesús, Daniel, gracias, de veras, por habernos acompañado, sabemos que Jesús tiene sus tareas y tu tiempo también, y de veras, agradecido de que haya estado con tu padre acompañándolo, ¿ok? Gracias a usted por invitarme a este programa. Ojalá que no sea la última vez. Muy, muy agradecido de veras de que hayan acercado, y con esto, pues acabamos dos programas, y con respecto al Día del Padre, Jesús, no me queda más que agradecerte, el tiempo y tu espacio, lo vuelvo a repetir, y pues, felicidades, por Día del Padre, a todos los padres, este mes. Igual, igual. Sí, pues nos despedimos, muchas gracias, gracias, Jesús. Muchas gracias a todos, les mandamos un fuerte abrazo, felicidades a todos los papás, ¿verdad? Y felicidades a ti, doctor, que acabas de ser abuelo. Muchas gracias, gracias a toda la gente que se conectó, gracias a todos los padres de familia que nos escucharon. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.